Bienvenido a la revista Millán, Gumercindo Cisneros, el receptor del equipo de Granma, ¡unos de ellos! ¡Qué bueno que estéis acá! Darían Palma, de quien habíamos estado hablando ahora con Joaquín, saludos mi hermano, y la brújula Alex Kemmer Sánchez, todo eso la autoría es de Pachi Espinosa, ¿eh? Enciéndate Alex Kemmer. Bueno muchachos, después de saludarlo, y voy a ir desde aquí hasta allá, Mira, Millán, siempre he dicho que este ha sido quizás el momento de hacer realidad tu sueño, porque habías jugado Serie Nacional, pero nunca vistiendo el traje de Granma. No, nada, buenas tardes. Siempre pensé y siempre lo soñé que podía ser el equipo de Granma, ¿viste? Y nada, esa me dio la oportunidad de jugar con Joaquín en dos años, por allá que le hice un trabajo bastante positivo, y como ya usted ve, en este año pude entregar el equipo de Granma, y estamos aquí, mira, dando lo mejor de nosotros hoy. No, de verdad que has dado lo mejor de ti, jugando lo mismo segunda, que tercera, que el campo corto, que el jardín izquierdo, y no, el derecho. Estuviste en el derecho. El izquierdo también. Y el izquierdo también. No, no, lo único que le ha faltado es que echar, pichar y jugar el centerfield. Es lo único. Pero lo ha hecho entregándose en el terreno, haciendo jugadas maravillosas, quitándole los imparables al contrario, aunque quizás él después no lo dé, pero se lo quitó al otro, y ahí está la labor a la defensa. Pelotero versátil, corredor rápido, además. Y estás ya en tu primera final, muchachos. ¿Qué te parece? Bueno, para mí es un sueño, un sueño estar en una final. Nunca lo pensé, mira, se dio la oportunidad de estar en una final, y estamos, y el pueblo de la alma que espera es lo mejor de nosotros, que vamos a ver lo mejor de nosotros. Y jugando relajado, ¿verdad? Sí. ¿Sin presión? Siempre he tratado de jugar así. Para mí no es una presión en el público ni nada de eso. Yo siempre he jugado así. Oye, Millán, un hombre que ha pasado por tantas posiciones en la serie, pero si te ponen a escoger una, ¿dónde preferirías quedarte? A ver, siempre me he desempeñado por jugar segunda base, pero últimamente me siento más cómodo en el campo corto que en segunda base. Mira qué bueno. Tú güey, esa es una confesión, porque el muchacho ha pasado por varias posiciones, pero se siente más cómodo en el campo corto. Lo hiciste muy bien en tercera también. Sí, no, lo hice bastante bien, y eso es que no preparé este año por tercera, lo que trato de ayudar al equipo en lo que haga falta. Óyeme, ¿cómo se llama tu papá? Luis Millán Banco. Luis Millán. Yo quiero felicitar a Luis Millán, una persona, no tengo amistad con él, pero lo conozco desde hace muchísimos años, de vista, trabajador de servicios comunales aquí en Granma, y una persona que lo he visto también saltar de alegría viendo lo que hace su hijo en el terreno de pelota. Así que al papá de Millán, a Luis, desde aquí también un abrazo, porque desde la casa también se vive, se sufre y se disfruta de las victorias. Y tu mamá, que es otra apasionada y a la que le tienes que agradecer todo lo que hace, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tomasa D'Antos Reyes. Tomasa. Tomasa, un abrazo desde aquí, desde la revista Frecuencia 12. Tomasa sufrió mucho cuando tuvo que irse Millán para Holguín, y sufrió ese distanciamiento, pero ya lo tiene aquí vistiendo el traje de Granma. Así mismo. Un abrazo para ella. Oye, amigo Mercindo, miren para que ustedes vean, en un equipo donde hay un quecher tan grande como Iván Prieto, estar ahí también dice, bueno, tengo que esperar mi oportunidad para hacerlo, pero estás haciendo tu trabajo desde el bullpen. ¿Cómo se vive entonces desde el bullpen, desde el dogao? Porque no es solo lo que está pasando en el terreno, hay que hacer dogao, que es una palabra que se usa mucho, hacer dogao. Colaborar con el equipo también. Colaborar con el equipo. ¿Cómo lo haces? Bueno, primeramente, dar las gracias a ti por la entrevista aquí, y darnos la oportunidad de estar nosotros aquí. Para nadie es un secreto las condiciones y el talento que tiene Iván Prieto, y nos está ayudando hasta ahora, ha estado increíble con el equipo, y yo estoy dispuesto en cualquier momento para ayudar en el equipo, lo que es el regulario en el que está jugando, y nada, sigo apoyando al equipo desde el dogao ahí, y dando las mejores energías al equipo ahí, y esperando en un momento a ver qué pasa. Efectivamente. ¿Haciendo tu papel donde te toca hoy? Donde me toca, donde me toca, que en este momento es en el bullpen. Por eso es que se habla de un equipo, en un equipo tiene que haber de todo. Claro, claro. Está Iván Prieto, pero está también Gumercindo. Un aplauso para Gumercindo, y un abrazo a la gente de Tamayito, que está viendo el programa. Sí, la gente, sí, allá del barrio. Qué bueno Gumercindo. Además, es también, en este caso, tú vienes siendo la continuidad detrás del plato. Claro, claro. Y tienes que seguirte preparando, y además, esto también te ayuda a aprender de las dotes que tiene Iván Prieto. Sí, claro. Claro, independientemente del trabajo que hacemos los dos, en lo personal somos grandes compañeros, y nos vivimos ayudando ahí el uno al otro. Qué bueno. Le llegó el turno a Darían Palma, el muchacho de Pompita. Si hay corriente en Pompita, deben estar todos los televisores puestos a esta hora, ¿eh, Palma? Sí. Qué bueno. Oye, tu esposa, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cuántos meses de embarazo ya? Ocho, ocho, para la primera quincena del mes que viene. Para la primera quincena del mes que viene. O sea, que ya cuando ella nazca, el equipo es campeón por cuarta vez consecutiva. Sí. ¿Sí? Sí, cómo no. Qué bueno, Palma. A ver, cuéntanos cómo te has sentido en la recuperación después de la lesión esa allá en Guantánamo. Y bueno, bueno, después de la lesión, ¿no? Tuve que parar los entrenamientos por un tiempo, dos semanas tuve que andar a medicina deportiva, andarme a fisioterapia, calor, corriente, friciones. Y bueno, después de ese tiempo fui al terreno haciendo un poco de ejercicios fortalecedores para el hombro, ¿eh? Y mi recuperación fue buena y hasta ahora, bueno, me tocó tomar la titularidad en el equipo y hasta ahora la estoy haciendo bien, yo creo, y a seguir así para el equipo que hay campeón. Bueno, aquí en Granma habías estado jugando en el jardín izquierdo y un día nos comentaste a Pachi y a mí que verdaderamente tu posición inicial fue el jardín central. No, el right field. El right field, el derecho. Exacto. Ya, pero ahí está el skimmer, compadre. Sí, sí. Y lo tienes al lado tuyo, la brújula. Sí. ¿Eh? O sea, ¿te sientes mejor en el jardín derecho? Sí, bueno, en las categorías menores no, tuve que jugar right field. Llegando al equipo rama tuve que asumir la posición del field. En la posición que me tocara jugar, ¿ves? Para irme buscando el puesto en el equipo. Bueno, hasta ahora sí me siento bien. ¿Se ayudan allá atrás ustedes al skimmer? Sí, sí. Yo me comunico mucho con ellos porque, bueno, ya llevo años en el equipo y he tenido varios jardineros... Cerca ahí. Cerca y muy buenos, como Roel y Ray. Y yo se los digo a ellos que tienen que ayudarse entre ellos mismos para poder mejorar su defensa. Oye, difícil los jardines allá en Ciego de Ávila, con el viento que hacían. Sobre todo en el último juego el viento estaba torcido, vamos a llamarle así. Sí, estaba del medio hacia el right field. Y no, y el sol. El sol también lo teníamos de frente en operación. Sí. Pero lo más importante fue que se alcanzó la victoria. Sí, sí. Alex Kemer, ¿qué va a pasar en la final? Dime, cuéntame. Bueno, en la final estaba inesperada. Pero, bueno, ya nosotros tenemos la mentalidad del año pasado. Que vamos a salir a batallar juego a juego, como siempre lo hicimos el año pasado. Y como lo hemos hecho en todo este pelión. Juego a juego vamos a salir a batallar. Carrera a carrera, corring a corring, fieldeo a fieldeo, lanzamiento por lanzamiento que haga el piche. Todo, todo va a ser por la victoria, por mantener la corona que tenemos. Un elemento que este equipo ha tenido es la unidad. Cuando hay unidad se logra todo. Y hoy lo hace uno, mañana lo hace el otro. Se ayudan, se dan consejos. Esto pasa dentro del equipo. Yo lo vi. Sí, sí. Lo principal del equipo siempre ha sido la unión que tenemos. Que ya no somos un equipo, como ya lo dije en la entrevista pasada. Ya nosotros somos una familia. Una familia. Una familia. Y lo han visto todos los aficionados de Granma, de Cuba, lo han visto. Gracias, Alex Kemmer. Gracias, Alex Kemmer. Gracias, Palma. Gracias, Humercindo. Y gracias también a la Sombrita Millán. Que ha estado con nosotros. Y me alegra que esté este equipo aquí. Que forma parte de esa gran familia. Que es el equipo de Granma. Pero nos quedan dos más todavía. Vamos a hacer una pausa. Y de regreso tenemos más.